hasta que hemos vuelto muchachos ecuador welcome to ecuador por fin por fin es bonito es agradable se respira cultura se respira tradición se respira un ecuatoriano más de aquí blogueando por la vida ya saben cómo soy y muchos de ustedes se preguntarán que cómo me recibe mi país me recibe con huelga es por eso que estos días he tenido un poco de complicaciones del grabar pero nada que no me quite la alegría porque el llegar acá si costó no hay transporte público siempre cuando estás mucho tiempo lejos de tu patria te hace extrañar especialmente muchas cosas quizás tú seas de otro país pero en el caso que vengas de ecuador siempre me he preguntado qué es lo primero que debes hacer incluso hasta yo lo pregunté en instagram y hubo respuestas diversas pero la mayoría era ir al aeropuerto bajar del avión respuestas que no tienen sentido así que ellos me querían hacer y yo les digo esas no son respuestas claras y concretas así que el día de hoy por suerte por suerte como estás conmigo por suerte como hay un ecuatoriano un buen ecuatoriano aquí simplemente te puedo decir qué es lo que primero tú podrías hacer cuando llegues acá al ecuador eso sí tienes que estar preparado porque tienes que tener un corazón un estómago y una mente abierta a las posibilidades así que lo primero que tú tienes que hacer al momento de que pisas la tierra ecuatoriana es comer y qué mejor manera que preparar ese estómago con un buen trago un buen trago típico ecuatoriano pero bueno 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 como es eso que el champ tiene corte nuevo si tenemos corte nuevo tratamos de cambiar y mejorar a mí me gusta nos da unos nuevos aires de campeones de champs esto estoy grabando otro día lo primero que grabé fueron justo las protestas y me cogió el paro esto les juro que extrañaba mi ecuador alrededor de montañas volcanes y una vista tremenda que uff está guapa pero no solamente hemos venido acá porque aparte del centro este es un lugar turístico no si esta es una de las primeras cosas que debes hacer cuando llegas de ecuador en este caso en quito debes ver a la ciudad toda panorámica tanto el norte centro y sur de la ciudad por eso es que yo he venido acá a ver lo majestuoso que es mi quito en fin pero aprovechando que estamos acá como les dije ustedes tienen que tomar una bebida como para que maten todos esos bichos y empiecen otra vez de nuevo porque como les dije que ustedes tienen que estar preparados y para eso un buen canelazo te servirá belleza belleza huele fuerte porque si pedí que me ponga piquetita que eso es lo más importante pero con esto muchachos con esta bebida tradicional ecuatoriana ustedes pueden empezar bien cualquier cosa si primero ustedes toman esto ya pueden ir a comer tripa ya pueden ir a comer al mercado ya pueden ir a comer muchas cosas raras que puedes encontrar aquí en ecuador o sea importantísimo que esté caliente porque te debe pasar así rozando bueno también influye el trago pero lo que sí creo que me falta es la música ecuatoriana no sé si ustedes escuchan esta música pero la samba está bien pero falta falta un san juanito un pasillo la dólarazo el canelazo en el panecillas no traje saco pero este canelazo me cura todo a ti champion te puede ir mal en la vida puedes fracasar te puede dejar tu pelada pero nada se compara con disfrutar esta clase de experiencias sólo una lisa pero bueno mis chavos una vez pegándose el remedio fijo 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 ahora sí podemos entrar en lo que extrañaba pero desde hace rato y creo que como primera vez en el caso que ustedes ven en ecuador ustedes se van a chupar los dedos que es mi buen encebollado no saben las ganas 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 que tenía de volver a comer en cebollado se me hace ahorita la boca y obviamente con su buen chiflecillo y harto harto limón champions el encebollado en ecuador es una institución esta es una de las cosas que primerito primerito debes hacer en ecuador o sea si tú vienes de ecuador y no te pegas un encebollado fracasaste o sea se te puede olvidar comer en el mercado se te puede olvidar comer chancho que te puede olvidar todo menos menos comer un buen encebollado y a estas alturas de la vida para las personas que no le ponen canguil les juro que hasta eso extrañan poner canguil al encebollado bueno yo también porque soy cerrando le pongo canguil para las personas de latinoamérica y que no tienen ni la idea de lo que es comer un encebollado muchachos esto es lo primero que ustedes deben hacer al pisar tierras ecuatorianas preguntar dónde como un encebollado que esto es uno de los platos más únicos que nosotros tenemos aquí en el ecuador porque nosotros también tenemos ceviche como perú lo preparamos de diferente forma pero el encebollado muchachos el encebollado solamente lo van a conocer si conocen a alguien ecuatoriano o vienen a estas tierras no sé qué haces tiempo perdiendo en casa si puedes pegarte un buen encebollado aquí yo sé que muchos ecuatorianos no les debe gustar el encebollado pero no calma ya llegará su momento ay qué rico me pediría otro pero ya estoy lleno pero hay que dejar espacio para el postre y un postre que ese sí a los años que tampoco comía como tratamos de ecuatorianizarnos ahorita lo más posible pues el postrecito que sea un buen helado de paila es otro helado totalmente distinto que ustedes nunca lo van a encontrar en otro país este helado yo sí que extrañaba pero la crema es rica y todo pero pero nada como un aladuto de paila se siente hasta la fruta después de ese encebolladito puff qué rico yo creo que nos podemos sentar mientras esperamos y disfrutamos de este heladito pocas cosas que se disfrutan aquí en el ecuador yo disfruto y tan solo a 50 centavos belleza vaya que si estuvo raro este vídeo algunas tomas con cabello corto otras con largo comida por aquí comida por allá pero bueno lo importante es que se cumplió el objetivo con esto el objetivo era mostrarte lo primero que tú tienes que hacer aquí en ecuador obviamente faltaron muchísimas cosas que yo me imagino que van a decir te faltó ir al mercado te faltó ir a la mitad del mundo te faltó comer fritada te faltó esto que ni lo otro que champions yo me guío por lo que ustedes me dicen en instagram así que por fin muchachos estoy feliz de volver a mi patria se viene un increíble contenido también aquí pienso viajar a muchas provincias así que recomiéndeme cuál debo visitar a la siguiente ocasión ahora cuál será la siguiente no sabemos pero lo importante es que tú te suscribas y seas un champion así que con esto podemos terminar con un viva ecuador volví a mi patria querida viva el encebollado viva el canelazo para que te... no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó compártelo para que otras personas que quieran venir al ecuador sepan qué es lo que ustedes tienen que hacer así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo me voy con fe no te olvides de darle like a este vídeo no te olvides de darle like a este vídeo